Para nosotros sería, Gladys, un avance importante que se amplíe, o sea, se suba un poco en los años de lo que sería el marco penal para el tipo de invasión de inmuebles ajenos, ya que con la legislación actual hasta parecería incentivar a las personas a ingresar a inmuebles ajenos. Yo creo que está, digamos, más que claro que a la falta de una pena mayor se está prácticamente volviendo una especie de oficio por parte de ciertos dirigentes campesinos sectarizados dentro de ciertas nucleaciones políticas que hicieron de alguna u otra manera un ejercicio, reitero, casi cotidiano, la invasión de inmuebles, Gladys. Estamos teniendo reportes a diarios de los gremios y sus asociados de que están siendo víctimas de invasión de inmuebles y yo creo que, no sé si sería la solución efectiva, pero de que en algo va a ayudar a mermar la situación en cuanto a la inseguridad, yo creo que sí va a ayudar a subir un poco el marco penal, ¿verdad? ¿Cómo hoy nos encontramos en esa materia? Y vamos a una solución práctica. Cuando uno termina procesado por invasión prácticamente... ¿Perdón? No, para la gente que de pronto no conocemos cómo es hoy la ley con respecto a las invasiones o mejor dicho, cuáles son las penas para los invasores, ¿podés comentarnos, Diego, quiénes hoy cometen este tipo de actos? ¿A qué pueden enfrentarse según los términos...? Hoy el tipo penal, Gladys, está tipificado como un delito. La pena está por debajo de los cinco años cuando una o dos personas ingresan a un inmueble con el fin de permanecer, porque es el término que utiliza el artículo 142 en el Código Penal actual. Y la pretendida, el pretendido proyecto pretende elevar a un tipo que ya es calificado como crimen con una pena máxima hasta diez años. A ver, dentro del proceso legislativo eso todavía va a ser análisis, o sea, va a ser objeto de análisis y debate, pero literalmente, como bien lo están diciendo, es pasar de que el invasor pase de ser un mero delincuente a ser directamente ya un criminal. Por lo que estamos viendo, la violencia con la que se está actuando, la reiterada situación que estamos teniendo en el campo, si le sumamos a eso los otros problemas que ya están teniendo los productores, como la sequía, la quema y otros, hoy necesitamos solucionar esto que básicamente es un delito que está generando mucho dinero en sectores informales, de rollo traficantes y de gente que directamente se dedica al narcotráfico Gladys. Por eso hablamos de la necesidad de que esto sea catalogado como lo que es. Nosotros creemos que es un crimen porque está sacando mano de obra, está espantando gente que quiere invertir en el campo y por sobre todas las cosas, golpea demasiado al productor que ya está trabajando, que ya está invirtiendo, que tiene que pelear contra la sequía, que tenemos que pelear a veces contra las inundaciones y encima tenemos que estar tolerando de que ingresen a las propiedades, talen los bosques y nos dejen prácticamente en un estado de, te digo, de abandono porque así como está hoy la situación, como establece el código penal es prácticamente lo mismo que robar dos kilos de galleta, entrar y quemar un maizal que ha costado años de sacrificio al productor, ¿verdad? O sea, creemos que es injusto ese calificativo, ¿verdad? Yo celebro, sinceramente te digo, de que la intención sea la de castigar a aquellos que pretenden destruir un modelo productivo, ¿verdad? No como otros que pretendieron que prácticamente esto deje, o sea, que se borre prácticamente el código penal, ¿verdad? Entonces nosotros celebramos que se quiera castigar a aquellos que pretenden, reitero, destruir el paraguay productivo que tenemos hoy, Gladys. Bueno, y en cuanto a la práctica hoy, decías, según lo que se establece como delito, una pena, una expectativa de pena de hasta cinco años, pero en la práctica, ¿cómo eso se da? ¿Realmente personas que son invasoras, que han cometido este tipo de actos, llegan a tener cinco años de prisión, por ejemplo, o en la práctica es distinto? Mira, prácticamente en todos los casos, líderes que han incurrido en, mira, en límites de violencia, conseguimos penas de dos años y otra vez de vuelta con suspensión de ejecución de la condena. O sea, van de vuelta a sus casas. Ni siquiera a veces logramos conseguir que se cumplan las medidas cautelares. Conseguimos medidas cautelares que nos acerquen a los inmuebles invadidos. Tampoco hacen caso de ello.